Es domingo, una tímida gotera cuela a esta música líquida, siempre igual y siempre diferente. Es un domingo sin oficio de domingo, domingo de agua. No, no, yo arranqué a pintar ya de grande, como a los 30 años. Hacía algún dibujo, alguna cosita por ahí. Pero como ya lo traía, es algo que no lo puede evitar, porque ya lo trae como grabado en el subconsciente, digo, por una ley genética, ¿no? Como quien dice, nací sabiendo, porque ya viene todo incluido en la formación psíquica, ¿no? 15 minutos rojos. En el terciopero se pintan paisajes también. Se trabaja mucho con la luna llena, por ejemplo. Bueno, desde acá, en la Procedura de Animales, la actividad es de mañana. Ayudar a dar de comer a los perritos, limpiarle los canines de los perros, sacar la basura, atender a alguien. Con la dueña, que era la señora Diana Chodí. Hace unos 22, 23 años que estoy con ella acá. Y me siento muy bien. Si no hay inspiración en lo que uno hace, o no hay pasión, eso es un cadáver, ¿o no? Somos, mejor dicho, cadáveres andantes que no damos nada y ni recibimos nada. Yo, para mí, son los valores espirituales, ¿viste? Porque los valores humanos son todos los misados. Si no, la charla a nivel anímico con los pintores que vinieron a reunirse acá y fue una... La verdad que fue un encuentro muy lindo, muy inspirador, muy sano, ¿viste? Se encontraron artistas, pintores que hacía mucho tiempo que no se veían. Bueno, se encontraron acá y pudieron expresar sus cosas. Bueno, así como va tomando contacto, ¿no? Con personas que les gusta hacer lo mismo que hace uno. Necesito darle dos, tres manos, por lo menos. Y yo quedé con... Tiene que ver con los exámenes anímicos también, ¿no? Hay quienes, no sé, experimentan alguna decepción muy grande a nivel de tráfico de amores. Así, a nivel de pareja. Y hay gente que busca un pariativo y dice, bueno, ¿qué hago con mi vida? Me doy a las drogas, me cuelgo. Y inconscientemente buscas algo. Algo vas a buscar. De algo te va a agarrar. Puede ser pintura, puede ser música. Pero algo que te obliga a concentrarte, para salir un poco de la psicosis. No. De algo que me da buscar. ¡Gracias! Me doy a las drogas, me cuelgo. Por algo que me da buscar.